En una finca de cacao en Tapiquilares, en San Francisco, municipio de Yojoa Cortés, se hizo el lanzamiento del tercer festival internacional del chocolate. Aquí participan varios municipios, los que están aglutinados en el distrito Joya de los Lagos. Pueblo hondureño, mundo en general, hacemos este gran lanzamiento del festival del chocolate, que son los días 15 y 16 de febrero. Enorme evento en la Joya de los Lagos, el primer distrito de Honduras. Tenemos hoy este gran placer, desde la finca de Don Pablo, poder hacer el lanzamiento del tercer festival del chocolate. Este evento se realiza todos los años, ya van tres eventos internacionales y su objetivo es impulsar la industria del cacao. Desde el primer día del festival, ustedes siempre nos han estado acompañando, identificándose con los productores y artesanos del cacao. El festival del chocolate es un evento que se hace en honor a los transformadores del cacao, a los que han decidido dar ese valor agregado a esta fruta ancestral. Recuerden que el cacao es nuestra historia, nuestra cultura. Fue moneda en tiempo de los mayas. Se dice que incluso Hernán Cortés, allá en México, le pagaba a sus soldados con semillas de cacao. Fue la bebida ceremonial sagrada de los reyes. Cuando había esa reunión de reyes o caciques mayas, quicheos, de otras aztecas, el regalo más preciado que ellos podían dar era una jarra de chocolate espumoso. Entonces, ¿por qué el festival del chocolate hace su evento en febrero? Precisamente porque es en este mes donde más se regala chocolate. Y regalar chocolate es una costumbre que se fue de aquí hacia Europa y hacia el mundo. Para el ingeniero Roger Mejía, el cultivo del cacao es una buena alternativa para los hondureños. Realmente el cacao es una buena alternativa ahorita para pequeños productores. Definitivamente el cacao es más rentable que granos básicos. Cacao es más rentable que palma africana en estos momentos. Cacao es más rentable que café de bajillo en estos momentos. Con los proyectos de cacao actualmente estamos reforestando todas aquellas áreas que están deforestadas, que fueron eliminadas para pastos, para granos básicos, para maíz. Es el momento de reforestar Honduras y es el momento y la oportunidad para todos aquellos productores de sembrar un cultivo rentable. Esta finca es la finca de Tapiquilares en San Francisco, Yohoa, municipio de Cortés. Es una finca con mucha vegetación y ha recibido varios premios por el cultivo del cacao. Esta fruta, donde usted puede sacar chocolate y otros derivados. Por esa razón es que este próximo 15 y 16 de febrero se celebrará el tercer festival del chocolate en el distrito Joya de los Lagos. Para Hable Como Habla les informó Ángel David Muñoz.